Bellas Artes continúa su temporada de teatro para todos los vallecocanos. Para este sábado presenta Bingo, a cargo de los estudiantes de quinto semestre de Artes Escénicas. El sábado 10 de noviembre continuamos con nuestro programa Sábados a la Valenciana. Invitamos a toda la comunidad para que asista a la producción dramática Bingo, que desarrolla todo el lenguaje de los sentidos con la palabra dramática. Es una excelente obra, producto de la cátedra del Laboratorio Actural, la Licenciatura en Artes Escénicas de Bellas Artes. Esta obra narra una reflexión política que muestra los comportamientos y perspectivas que sostiene una sociedad que se autodestruye. Se presenta este sábado 10 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la Sala Julio Valencia de Bellas Artes con entrada libre.